Gracias. 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 la oportunidad de estar aquí en esta presentación y la oportunidad que me dio de leer su libro, porque para mí está lleno de informaciones y de imágenes que son muy importantes y muy entrañables para mi propia investigación y para mi propia vida. Bueno, la llegada de los europeos al continente americano implicó sin duda un magno proyecto de colonización del otro y en esa colonización del otro el lenguaje y las lenguas y las lenguas y las lenguas, importancia, para poder implantar un sistema de dominación y sobre todo para poder implantar un cambio en las mentalidades que era lo que se pretendía o lo que era aparentemente la justificación de todo este proyecto de colonización, había que conocer la lengua del otro y había que dominar la lengua del otro para poderse expresar en ella y para poder empezar a imponer un orden político diferente y a imponer un orden de creencias diferentes. En el encuentro que se dio entre los europeos y los americanos en las Antillas, podríamos decir que privó el caos, es decir, privó la ambición de los europeos por hacerse lo más rápido que pudieran de riquezas, privó el desconcierto de los naturales que no supieron cómo interpretar a esos europeos que llegaban con estas exigencias, privó el desconocimiento de unos y de otros por pertenecer precisamente a tradiciones culturales que eran muy diferentes, de un lado pueblos de tradiciones no estatales y del otro pueblos de tradiciones estatales y conquistadoras como el caso de los españoles. En este caos también hubo un caos en torno al conocimiento de las lenguas del otro, sobre las lenguas de las Antillas tenemos muy pocos conocimientos, casi no se produjeron obras y lo poco que nos quedó de ellas son las palabras sueltas que quedaron en los discursos de muchos otros, en los libros de historia, en los relatos de las casas, en la poca literatura que se generó en las Antillas. Todo esto en una política de la corona que pugnaba por la castellanización de la población indígena, es decir, porque se les enseñara castellano para que pudiera llegar el mayor número de evangelizadores que fuera posible y pudieran ser evangelizadas estas poblaciones. Al momento del encuentro de los europeos con las sociedades del continente, todo fue diferente o más o menos diferente, porque en ellos reconocieron los atributos de la civilización, es decir, desde que bordeaban las costas ellos describieron que había templos, sacrificios, sacerdotes, nobles, reyes y que había registros de algún tipo de pensamiento, es decir, desde las expediciones hablaban de que estos indios tenían sus caracteres, de que en ellos figuraban su pensamiento y los equipararon a los libros. Entonces, a la llegada de los evangelizadores, en primer lugar, fue importante las alianzas que habían establecido los conquistadores con los señores indígenas y en segundo lugar fue importante el proyecto educativo que los propios evangelizadores empezaron a idear y ayudados por este pacto, los evangelizadores que llegaron, primero franciscanos, después dominicos y después agustinos, se instalaron en las principales cabeceras de los estados indígenas que habían colaborado con los españoles y ahí comenzaron a aprender y a enseñar a los jóvenes de la nobleza indígena y a los señores indígenas. Esto era un proyecto que había tenido, que era continuación de un proyecto que ya había empezado en Granada con la conquista de los moros de Granada, pero que marcó el futuro de lo que sería la evangelización en la Nueva España, la colonización y la interacción evidentemente entre los europeos y los naturales, porque este anhelo educativo principalmente de los franciscanos llevó a la conformación de escuelas y de escuelas que se volvieron espacios de dobles aprendizajes, es decir, espacios donde los frailes aprendieron la lengua y aprendieron algunas de las costumbres y de las instituciones de los pueblos indígenas y donde los naturales entraron en contacto con los saberes, con las artes y con los conocimientos de los franciscanos, los franciscanos idearon también un proyecto de educación diversificado que pretendía impartir la doctrina cristiana al grueso de la población, que impartía conocimientos sobre las artes mecánicas a ciertos artesanos especializados y que impartía altos estudios a las noblezas indígenas y en todos estos tipos de educación, la lengua fue fundamental. La manera en la que se intentó aprender las lenguas indígenas a partir de los conocimientos que traían los europeos sobre gramática latina y sobre las gramáticas de sus propias lenguas que en ese momento comenzaban también a ser estudiadas de manera científica, todos estos conocimientos fueron aplicados para tratar de entender los idiomas indígenas y comenzar a producir materiales que pudieran facilitar el aprendizaje de otros religiosos y facilitar la difusión de la nueva religión. Con los años se gestaron, se realizaron muchas obras en lenguas indígenas y se formaron cuerpos de naturales que eran conocedores de estos conocimientos, o sea por un lado los conocimientos manuales asociados a la cultura del libro y por otro lado los conocimientos que se transmitían a través de esa cultura del libro y particularmente en la nueva España se formó en el siglo XVI una élite indígena letrada que hablaba náhuatl, castellano y latín, que sabía leer en castellano, que sabía leer en latín y que se dedicaba también sobre todo a la traducción de textos de lenguas europeas, particularmente en latín, al náhuatl para colaborar con los frailes en tareas de evangelización. Es común que nos acerquemos a esta cultura letrada para tratar de ver cuáles eran los contenidos que estaban siendo transmitidos a la población indígena, es decir cuáles eran los conceptos, cómo se estaban apropiando, qué palabras náhuatl se estaban empleando para traducir qué tal o cual cosa, cómo se estaban adoptando estilos de discurso nativo, cuándo venían ideas del pensamiento mesoamericano, cuándo venían ideas del pensamiento europeo, porque todo esto comenzó a circular y a combinarse de distintas formas en esta cultura letrada. Sin embargo, pocas veces, los que por ejemplo nos dedicamos al fenómeno de la evangelización, nos ponemos a pensar que todo esto se transmitió a partir de artefactos muy particulares, que son los manuscritos y los libros, que implicaban tecnologías diferentes. En ese sentido, el trabajo de la doctora Garón es muy importante porque nos permite tener un panorama general sobre la producción de estos libros en el siglo XVI y particularmente de los libros en lenguas indígenas y cómo fueron hechos. Su trabajo en primer lugar nos permite a todos los que no conocemos nada sobre estudios, sobre la imprenta, conocer cómo eran los talleres en esa época, quiénes eran las personas que elaboraban, cuáles eran las diferentes actividades que realizaban y cómo estos talleres que llegaron a la Nueva España eran similares a los talleres que estaban en Europa. Es decir, cómo no había un desfase entre la producción editorial europea y la producción editorial Nueva Hispana, se estaban dando los mismos fenómenos en un lado y el otro. Su libro nos permite también adentrarnos en este mundo de la imprenta, conocer los distintos objetos, objetos, maquinarias que se utilizaban dentro de las imprentas, conocer toda la tecnología asociada a la creación de tipos y nos permite sobre todo adentrarnos en lo que es el quehacer tipográfico, es decir, cómo era que se diseñaban estos libros, cuáles eran las formas para empalmar los textos con las imágenes, cuándo estas imágenes tenían que ver con el contenido de los textos, cuándo estas imágenes ilustraban o tenían relación con otros elementos como la orden a la que pertenecían los autores, cuándo había toda una serie de elementos ornamentales que estaban ahí para hacer más hermosos los libros y también para que los distintos apartados de estos libros tuvieran una adecuada proporción en función de un diseño y nos muestra con lujo de detalles y listados y apéndices, cuáles eran las características de las imprentas no hispanas y más o menos intentar reconstruir cuáles eran los tipos que habían llegado a la Nueva España y cuáles fueron los que se comenzaron a diseñar. Y por encima de todo, el trabajo de la doctora Garone nos permite adentrarnos en la complejidad de diseñar todo un sistema gráfico para la representación de las lenguas indígenas. La escritura tal como nosotros la conocemos no es una representación de los sonidos de la lengua, porque el alfabeto latino no puede reproducir todos los sonidos que produce el aparato fonológico humano, ni en castellano ni en las lenguas indígenas. La escritura es la creación de signos convencionales que se vuelven precisamente acuerdos que deben remitir a ciertos sonidos, pero no porque en esos signos esté contenido o se genere una inmediata asociación con el sonido, sino porque se genera una convención y es una convención parcial y siempre es una convención deficiente, pero se generan acuerdos. Y en el siglo XVI hubieron una gran cantidad de esfuerzos por generar estas convenciones para representar las lenguas indígenas, de la que más se sabe es de la lengua náhuatl porque hay una cantidad ingente de manuscritos y muchos impresos y se sabe que nunca se generó una ortografía estable para representar el náhuatl, que se generaron ciertas estabilidades, que se generaron ciertas escuelas de escribanos y también de tipógrafos de cómo representar ciertos signos, de qué signos del alfabeto latino utilizar para tales sonidos de la lengua, de si se habían que juntar varios signos y hacer estos dígrafos o si se tenían que mantener las letras separadas, que hubieron diferentes tradiciones, dependiendo de escuelas de escribanos y también de escuelas de impresores y eso nunca fue perfecto, es decir, aún en el caso de la lengua náhuatl que fue con la que más se trabajó en el siglo XVI durante la época colonial, que al parecer es la que más se prestaba para que el alfabeto latino pudiera dar cuenta de sus sonidos, siempre fueron representaciones parciales y deficientes y aún así se trabajaba y aún así, podríamos decir, hasta el día de hoy se siguen usando representaciones parciales y deficientes de las lenguas indígenas para escribir sobre ellas, particularmente durante la época virreinal en el caso del náhuatl, la longitud vocálica fue un problema y la glotal, al cual una gran cantidad de evangelizadores y de escuelas de ortografía no le dieron importancia, es decir, ni siquiera lo representaron y como decían algunos frailes, pues ustedes al oír la palabra pronunciada por los naturales van a saber cómo se pronuncia y va a haber otros que se van a esforzar por emplear toda una serie de signos que no eran comunes en el castellano, como en toda una serie de diacríticos y apóstrofes para tratar de representar la longitud vocálica y que se van a esforzar por trabajar con los impresores para que esto pudiera ser representado en las gramáticas y las artes. Asimismo, por ello me parece muy acertado la comparación que hace la doctora Garone en los dos últimos capítulos de su libro entre los impresos en lengua náhuatl y los impresos en lengua otomí, porque esta comparación nos permite ver una gran cantidad de problemas asociados con la producción de estos textos y asociados con la manera en la que los evangelizadores, los impresores o esta cultura letrada vio al otro indígena, porque efectivamente en el caso de los pueblos náhuatl, como ya mencioné, hubo una asociación casi inmediata desde el momento de la conquista, donde hubo una valoración de las élites y donde por ejemplo la primera escuela de altos estudios que se fundó en la Nueva España fue una escuela de altos estudios para nobles indígenas, hay toda una serie de reconocimientos sobre las capacidades de la lengua náhuatl, sobre que es una lengua melodiosa, sobre que es una lengua que como es una lengua sintética, o como se conoce aglutinante, es decir que se forma a través de la combinación de raíces, sufijos y prefijos, que esto permitía formar cualquier vocablo que se necesitara para dar cuenta de las nuevas concepciones y hubo una gran cantidad de esfuerzos, incluso por retomar formas de discurso indígena que se juzgaron como elegantes y que fueron vistas como la manera más pulida de dar cuenta del mensaje cristiano. Y de ahí también la gran producción editorial en lengua náhuatl del siglo XVI, bueno la producción de manuscritos y la producción de impresos y todo este esfuerzo por estar averiguando cómo se debe representar cada sonido, cómo se deben generar impresos, que también eran impresos muy hermosos, comparándolos con toda la producción editorial, no solo novohispana sino europea. Mientras que en el caso de la población otomí ocurrió todo lo contrario, es decir, desde la llegada de los europeos por su patrón disperso de asentamiento porque no tenían muy buenas relaciones con los pueblos náhuas, porque habían participado de manera desigual en la conquista, fueron vistos como pueblos bárbaros o pueblos seminómadas. Su lengua fue vista como una lengua exactamente bárbara, es decir, en la que se proferían sonidos que no eran inteligibles, sino que no era una lengua armoniosa que estaba llena de sonidos extraños. Y esto hizo que la producción de textos fuera también muchísimo menor. Hay pocos esfuerzos en el siglo XVI, se conservan algunos manuscritos, estos esfuerzos son poco sistemáticos y el trabajo de la doctora Garone nos permite ver que es hasta el siglo XVIII que se empiezan a producir los primeros impresos, ya sea de artes, de reglas de ortografía y de gramática, y también impresos de evangelización o para la catequesis común del pueblo otomí. Y esto nos permite ver como esta cultura del libro está relacionada con estas maneras de interactuar entre los europeos y los naturales, que no es una política, que no implica políticas igualitarias o estandarizadas, iguales para todos los pueblos, iguales para todas las lenguas, sino que tiene que ver con circunstancias muy específicas de cómo se dio la negociación entre los naturales y los europeos a partir del siglo XVI y cómo desde entonces se privilegió la interacción con unos actores y se menospreció a otros. También es muy importante cómo la doctora Garone realza el papel de los naturales como hacedores de estos libros, es decir, se sabe de algunos de ellos que se formaron en la impresión y por los mismos términos que se registran en los vocabularios que hay en lenguas indígenas, están todos estos términos para referirse a la imprenta y al quehacer de los impresores, muestran que efectivamente los pueblos indígenas se habían apropiado de esta cultura del libro, de alguna manera, o sea, a ellos les llegaba, ellos participaban en la creación de estos textos, tanto de sus contenidos como de su materialización y ellos eran receptores de esta cultura del libro, tanto aquellos que escuchaban lo que les leían de estos libros en las doctrinas, como aquellos que habían recibido una instrucción que les permitía tener esos libros y consultarlos en las bibliotecas o comprarlos y tenerlos en sus casas y apropiarse de ellos. Por ello, los invito a que lean el libro de la doctora Garone, que es efectivamente un muy buen panorama general, lleno de información utilísima sobre este mundo del libro, como ella menciona, falta comparar este mundo impreso con el mundo de los manuscritos y todo lo que estaba ocurriendo ahí en torno a la representación de las lenguas indígenas, pero definitivamente era un trabajo que necesitábamos sobre la Nueva España. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, managed tú es delinta sempre idea de Stallar, o sea, tener la posibilidad de captar de manera más vívida cómo funcionaban estas imprentas. ¿No? Entonces, también nos hacemos una buena idea de las dificultades que se enfrentaron dentro de las imprentas para estampar en lenguas indígenas, ¿no? O sea, si había o no había material. E incluso, pues Marina da buena cuenta de los errores que se cometían, ¿no? De este modo, pues no solo entendemos qué habíamos llegado los libros en lenguas indígenas, sino que podemos representar el aspecto tipográfico y visual que tenían catecismos, cartillas, sermones, confesionarios, manuales, de sacramentos, gramáticas, vocabularios y ortografías. Eso es una parte muy importante de lo que ella trabaja, eso en cuanto a la imagen que queda del libro. Pero ¿cuál es la problemática que se está analizando? Bueno, pues me voy a referir también a algo que de alguna manera Berenice ya abordó y resulta que en términos de la cultura impresa, menos de un siglo después de que la imprenta apareció en el viejo mundo, llega la nueva España, el primer territorio americano donde hay una imprenta en 1539 y en 1540, un año después, ya hay una primera edición en lengua indígena. Y entonces Marina se pregunta, y responde muy bien, se pregunta cuáles son las implicaciones de esto para la cultura impresa, para la cultura impresa de una sociedad que estaba surgiendo a raíz de la conquista y la colonización española. Y bueno, justamente tiene que ver con este gran proceso del que ya habló Berenice, que es la colonización de lo escrito, de la escritura, ¿no? Y cómo las lenguas indígenas se trasladaron al alfabeto latino y además, algo muy importante en términos históricos, civilizatorios, es que se impone el objeto, la forma libro como estructura para organizar el conocimiento, ¿no? Esta es una dimensión muy importante de lo que ocurrió en ese periodo. Y bueno, Marina también es muy enfática en que ese proceso pues no fue terso, ¿no? Fue un proceso a veces violento y va mostrando cómo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVIII, cuando ya están los Borbones y sus políticas son muy distintas respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Bien, pues sobre cómo, ¿no? Cómo aborda ella esta problemática que plantea, pues yo quiero aquí recuperar una faceta que quizá quien la conoce lo sabe, pero quienes no deberían saberlo. Pues ella, además de ser historiadora, es diseñadora, ¿no? O sea, no sólo ha estudiado los libros, sino que con sus manitas ha hecho libros, ¿no? Y eso le da una mirada, pues distinta, ¿no? Entonces ella muestra algo que es bastante novedoso, ¿no? Que son las características físicas de los libros, su contexto de producción e incluso nos da a través de muchas gráficas en los apéndices una idea de la magnitud de esa producción, ¿no? Es decir, ella cuantifica esa producción de libros, pliegos y estampas que se imprimieron en lenguas indígenas. Hace una contribución importante a la historia de la tipografía porque trata de captar la interacción entre los sistemas de escritura que proponen los frailes para captar en su forma latinizada las lenguas nativas y su realización en los talleres, ¿no? Porque una cosa era cómo los frailes, pues, organizaron de alguna manera su conocimiento lingüístico sobre las lenguas nativas y otra muy distinta cómo los operarios dentro de ellos e incluso históricos y antropológicos, ¿no? Pero algo muy importante del trabajo que realiza Marina y por eso es importante mencionar, ¿no? Este dominio técnico que tiene del diseño, de la tipografía, es que en general los historiadores tenemos poca capacidad de entender la producción del libro así como la entiende ella, ¿no? Y esto también tiene que ver con que yo me alegré mucho cuando supe que ella estaba trabajando desde la perspectiva de la bibliografía material, ¿no? Que es una perspectiva que ha estado renovando en todo el mundo los estudios sobre la edición, la lectura, la cultura escrita, ¿no? Entonces, a diferencia de como hasta ahora hemos trabajado los historiadores, ella toma en cuenta esta dimensión, ¿no? Y bueno, también en esta parte del cómo a mí me gustaría hablar de aspectos un poco más prosaicos que muchas veces no se consideran a la hora de evaluar un trabajo, un texto, ¿no? Ella usó repertorios bibliográficos y catalográficos, ¿no? Para dar cuenta de esta producción de tres siglos, pero digamos que todo esto está complementado con cinco años de trabajo, ¿no? Y bastantes meses recorriendo bibliotecas, recorrió quince bibliotecas, incluida la de este museo, quince bibliotecas nacionales y ocho extranjeras. Estamos hablando, y eso es importante en términos de historia de la edición, que analizó un corpus bastante grande, ¿no? De 113 libros, nos da noticia de 41 imprentas coloniales, ¿no? Y todo esto está organizado en siete capítulos, donde Marina lo que propone, con un estilo bastante claro, bastante puntual y muy didáctico, ¿no? En la primera parte, quienes no somos especialistas del libro antiguo ni de la tipografía, tenemos una muy buena introducción, ¿no? Y bueno, entonces en este estilo claro y puntual, ella hace un recorrido que va del libro antiguo a los talleres y los productores, la tipografía, el contexto sociopolítico y lingüístico de la edición en lenguas indígenas, es decir, y eso Berenice lo abordó bastante bien, cómo se conocieron y se comprendieron las lenguas nativas, ¿no? Y bien, también es muy interesante, aunque yo no capté todos los matices que captó Berenice, esta comparación que hace entre los casos del náhuatl y del otomí. Y bueno, pues yo finalizaría diciéndoles que el trabajo de Marina es una contribución novedosa a la historia de la escritura y la materialidad del libro nuevo hispano en lenguas indígenas, dentro de una historiografía que hasta entonces se interesaba principalmente por la difusión de los textos, es decir, por aspectos de su recepción y por reconstruir las redes comerciales, ¿no? del libro nuevo hispano. Entonces pienso que historiadores, diseñadores, tipógrafos, bibliófilos, bibliólogos y lingüistas encontrarán en este libro bases firmes para seguir explorando el mundo del libro como objeto o realidad material y el mundo de la edición nuevo hispana. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Bueno, antes de cerrar esta participación y si no hay preguntas del público, sí, no voy a decir todas las gracias porque en el libro ocupan algunas páginas, pero sí quisiera especialmente agradecer a los editores del libro que es el CIESAS, el Centro Interdisciplinario de Histología Social y la Universidad Veracruzana, que con mucha acuciosidad hicieron la edición del libro. A todos los profesores, tutores y maestros que tuve en el lapso, porque fueron, como dijo Kenia, muchos años y es el resultado de la tesis doctoral, bueno, a mi tutora, la doctora Clara Baggelini, al doctor Eduardo Baez, el doctor Aurelio de los Reyes, el doctor Tomás Comins y la doctora Asensión Hernández de Leoportilla, que hoy en la mañana ha sido premiada en esta misma feria. Y muchísimos otros colegas y amigos que siempre estuvieron apuntados para hacerme alguna sugerencia, alguna crítica, aportarme algún dato y todo el personal bibliotecario de todas las bibliotecas que siempre estuvieron a punto de facilitarme el acceso a los acervos que sin eso no se podría haber hecho. Y bueno, si no hay otra cosa o alguna pregunta, yo quedo al servicio de ustedes y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 La posibilidad técnica para realizar esos libros. Si alguna comunidad hoy quisiera ver eso, lo puede hacer. Tiene esa posibilidad. Es decir, las fracturas con el pasado las decidimos nosotros. Porque los documentos ahí están. Una intención es eso. ¿Para qué nos sirve este estudio de tres siglos? Básicamente para resolver los problemas que hoy seguimos teniendo. problemas tipográficos para resolver ediciones en lenguas indígenas y aquí tenemos gente que sabe mucho más de eso. Básicamente esa es la intención pragmática del trabajo. Es decir, en tipo móvil desde el siglo XVI venimos enfrentando estos problemas y matando las pulgas como mejor podemos. Aprendamos de eso y pasemos a un nuevo punto. No estoy respondiendo a tu pregunta. Son algunas intuiciones. Bueno, te lo agradezco mucho. La preocupación ya va en el sentido de los hablantes en general. Claro. Digamos, el desconocimiento para los hablantes en general, no para quienes se han ocupado. Efectivamente también hubo producción. O sea, la producción con fracturas, pero siguió. El problema que yo vea es en la conciencia lingüística de la mayoría de los hablantes, que es por lo menos hasta hace unos 20 años, un desconocimiento de ese pasado de escritura. Ese decir, mi lengua no se escribe. Digamos, y en ese momento yo no hablo de las imprentas de quienes trabajaron en eso, sino de los propios hablantes. Y esa es la parte que me preocupa, pero justamente lo que tú nos estás haciendo, lo que nos has explicado, bueno, nos hace ver que hay que trabajar esto también con los hablantes. Yo creo que solo como vehiculizadores. Yo no voy a convencer a un hablante que un catecismo del siglo XVI forma parte de su historia escrita si él no lo quiere aceptar. Yo tengo que mostrarlo. Si él decide negar eso, es su absoluto libre albedrío, porque puede verse como una imposición religiosa y de dominación. Yo muestro el documento, pero ahí valga la contradicción, un acto de fe. ¿Existe o no existe? Yo decido. Yo no estoy adoctrinando en el siglo XXI. Estoy mostrando una evidencia histórica. Si él lo toma o no, esa es una libre elección de él en lo individual y de ellos como comunidad. Esa es, creo, la función de un historiador lingüista. No estamos imponiendo un sistema de registro. Estamos diciendo, esto se probó hace más de tres días. Esta solución gráfica, ortográfica, ¿te sirve? No. Sí. Es tu decisión como comunidad. Yo creo que hasta ahí llega nuestro papel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.